Y vamos a prestar un poco de atención a Jorjeva, que recordemos una vez más, sobre todo para aquellos telespectadores que han llegado tarde a la transmisión, que es la campeona del mundo y además en este aparato también es la campeona. Justamente en cinta, en el último campeonato del mundo, logró una puntuación de 9.90. Si consiguiera esa puntuación aquí, sería por ahora la más alta. Y sería ya la vencedora de este cuarto trofeo ciudad de Valladolid. Porque va adelante con un 10 que obtuvo antes en su pata. Si no falla, si tiene fallar muy gordo, muy gordo, es ya prácticamente la vencedora. Cuidado mucho. ¡Gracias! 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 Pero voy a llamar también la atención una vez más a los telespectadores para que aprecien esa diferencia que hemos venido indicando entre las soviéticas y las búlgaras, porque a continuación vamos a ver trabajar a Kutkaite, de la Unión Soviética. Puede ser un momento muy apropiado para establecer esa diferencia, las dos muy bonitas, dentro de una escuela auténticamente de primera fila.